¿Cómo le enseño la fe a mi hijo? Lo más importante para enseñarle la fe a un hijo es enseñarle a confiar en sí mismo, enseñarle a creer en sí mismo, enseñarle a que preguntar está bien, enseñarle a que está bien que piense por sí mismo. Porque en muchas ocasiones tenemos la costumbre de decir ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? Y lo entiendo, ser papá es una labor de casi 24-7 y hay momentos donde funciona de esa manera. Pero yo soy más partidario de que permitamos que los niños piensen, que pregunten, que cuestionen y que cuando tienen una dificultad no vayamos a resolvérsela inmediatamente, sino planteemos, oye, ¿lo intentaste resolver? Sí, ¿cómo crees que se podría resolver? Hagamos todo ese proceso para que los niños aprendan a cómo salir de ahí. Según ellos aprendan a resolver esos problemas, a pensar por sí mismos, a cuestionar, van a ir ganando esa confianza en sí mismos. Sobre todo cuando hacemos un refuerzo, tu hijo tiene un problema y en lugar de resolvérselo, dejas que le dé vueltas, le vas dando pistas, pero dejas que lo resuelvan. Y cuando lo resuelva, es la parte de animarle, de felicitarle. ¡Ey, qué bien! Lo hiciste, lo lograste. ¿Lo ves como si puedes? ¿Ves como si puedes? Entonces, Emilio, utiliza cada pequeño aspecto que puedas para reforzarle a tu hijo Agustín que confíe en sí mismo, que crea en sí mismo, que sepa que ante cualquier dificultad puede salir adelante, que a veces lo va a conseguir solo, a veces pedirá ayuda, pero siempre va a salir adelante. De esa forma, tu hijo va a ir desarrollando esa fe. Luego, si te crees en Dios y a tu hijo le gusta, pueden aprender o rezar juntos para desarrollar esa relación con Dios.